Bienvenidos a un caso más de éxito aquí en el Club de G. En esta ocasión tenemos un ex futbolista de rayados, de esos que quedaron campeones muchísimas veces, que hicieron competencia a nivel internacional. El día de hoy nos acompaña el ex arquero de rayados, el Salmo 23, Juan de Dios Ibarra, venga. ¡Venga! ¿Cómo estás? Muchas gracias, gracias por la invitación. No, hombre, gracias a tiempo del tiempo. Ahorita vamos a echarnos una platicadita, pero primero que nada agradecerte la oportunidad de que la gente que nos está viendo sepa un poquito más de tu trayectoria. ¿Cómo llegaste a ser futbolista? ¿Cómo llegaste a ser la estrella que fuiste en tu carrera futbolística? Pues, bueno, estrella no me considero, la verdad. La verdad que las estrellas son Humberto Suazo, Aldo de Nigris, aquellos jugadores que en verdad han marcado en época, yo me considero que soy parte de un equipo muy exitoso, que me tocó estar muchos años ahí, en una institución que me tocó estar desde el descenso hasta los campeonatos, pero yo creo que fui un jugador a lo mejor regular, que tuve muchos años, a lo mejor no mucha participación, pero cuando se me requería, por ahí pude cumplir. Hacía el jale, ahí estaba. Sí, hacía mi jale. ¿Cómo fue que, obviamente no fue por ser el vecino, pero cómo fue que buscaste ser futbolista profesional? Pues, mira, yo soy de Silanova, de los Mochis, allá, pues te estoy hablando de los ochentas, cuando yo estaba, tenía apenas diez años, pues allá el béisbol es el deporte primordial, el bueno, entonces jugábamos nosotros en las calles, en vez de jugar fútbol, jugábamos béisbol en las calles, ahí con los vecinos, y pues creces con yo viendo los cañeros de los Mochis, que están en la Liga Mexicana del Pacífico, y pues quieres jugar béisbol, y sí, yo empecé jugando, bueno, la verdad que fue muy hiperactivo, mi mamá para mantenerme y quitarme las energías, primero me puso en natación, y como que no me fue muy bien, después me metió a karate, y estuve ahí, sí, estuve como siete años en karate, y en la escuela yo practicaba el béisbol, fútbol, básquetbol, voleibol, me gustaban mucho los deportes, entonces fui un deportista, que siempre le gustó hacer deporte, y cuando yo empecé a jugar, empecé jugando primero béisbol, después me invitó un equipo a jugar fútbol, y dije, pues va, y hay veces que jugábamos, los campos estaban pegados, nada más dividía una barda, del béisbol al fútbol, y pues yo me brincaba la barda, y ahora terminé el partido de béis, me iba el de fútbol, y ahí me ponía los guantes, y órale, ahí a jugar, entonces así empecé, y no tenía una idea de poder jugar profesional, porque estás en una ciudad donde el fútbol, lo más que había era un equipo de tercera división, que no era muy reconocido, y era de los medianos, entonces la verdad que no tenías ese sueño, veías al América, al Cruz Azul, al Pumas, al Real Madrid, lo veías en la tele en los noventas, porque es lo que alcanzábamos a ver, y pues qué padre, al América campeonísimo, y bueno, todos mis tíos americanistas, y pues uno de niño, pues también, lamentablemente le va al América, yo jugué en América un año, entonces para mí fue un sueño, el poder haber vestido esa camiseta, y estar ahí en esa institución, pero la verdad no tenía ese sueño, el sueño se cristaliza cuando ya a los 14 años, bueno, empiezo, me inclino más por el fútbol, porque me empieza a ir muy bien, me empiezo a tener reconocimientos ahí local, empezamos a ganar varios torneos, donde participamos, ganábamos, 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 nos ganamos el derecho de jugar, de representar a los mochis, y bueno, primero el local lo ganamos, luego de representar a los mochis a nivel estatal, lo ganamos, bueno, hasta la tercera vez, porque perdimos dos veces contra Culiacán, pero le ganamos la tercera vez, cuando yo ya tenía 14 años a Culiacán, y fuimos, nos ganamos el derecho de representar a Sinaloa, el Nacional, el Nacional, entonces ahí fue donde, pues empieza la inquietud, y luego me toca jugar contra Nuevo León en el Nacional, y en el Nuevo León venían las fuerzas básicas de Monterrey, que ellos también habían ganado ese proceso, para poder ir al Nacional, entonces me tocó jugar muy bien, recuerdo, nos ganaron 1-0 con gol de penal, así no vale, y nada, como portero digo, nada, pues de penal que tiene, así cualquiera, la verdad que fue muy bien, no me pudieron hacer gol normal, nos tuvieron llegue, 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 y recuerdo que, pues que me fue muy bien, y al final del partido, se acercan los entrenadores, y hablan con mi entrenador, y le piden mis datos, y ya al final del torneo, yo no supe, al final del torneo, ya me dice mi entrenador, ¿sabes qué? Los Rayados, te quieren invitar a sus fuerzas básicas, a probarse, a ver qué tal a un torneo allá, y yo encantado de la vida, vine acá a Monterrey, como unos, yo creo que unas tres semanas, ¿cuántos años tenías? 14, 14 todavía, vine unas tres, ¿no fue complicado con tu familia para comenzar? La verdad que sí, mi mamá no quería, mi mamá, cómo me iba a dejar ir a los 14 años, pero, pero entendió la oportunidad que era, y aparte yo también fui muy insistente, mamá, es una oportunidad única, déjame ir a probarme, a ver qué pasa, a lo mejor ni me quedo, ya nomás quiero la experiencia, y pues está bien, hijo, dale, entonces fui, en Monterrey me ofreció, pues casa club, comidas, todo, ¿no? Entonces me vine, estuve en el torneo, me fue muy bien, quedamos campeones, y la Copa Monterrey, en ese entonces, estoy hablando del 93, y terminó el torneo, y el entrenador se acerca conmigo, y me dice, ¿sabes qué, Juan? Pues sí, queremos que te quedes, que te vengas a vivir acá a Monterrey, te vas a quedar igual, en la casa club donde estabas, y te vamos a pagar la escuela, eso estoy hablando de, yo creo que era en Semana Santa, me parece, porque regresé, regresé y era, tenía que seguir yendo a la escuela, siguiendo a la escuela, y ya, ya tuve que, no, no es cierto, perdóname, fue en junio, fue en junio, donde me, donde me dicen, me dicen, en dos semanas te quedaremos de acá, de regreso, y en julio, pues ya en agosto, empezaban las clases, entonces ya, regreso, estuve dos semanas, ya hablé con mis papás, mi mamá pues, no quería. ¿Y cómo fue, cómo fue esa negociación? Porque me imagino que llegara un niño de 14 años, mamá, me voy a vivir a Monterrey, no, hombre, estás bien, pero, pero, pero sabes qué, le hablan la gente del club, le hablan a mis papás, y le platican, les dan la seguridad, porque aparte, el club te ofreció una casa club, no llegaron, no era una casa club, este, ¿te tocó a ti la que está por el TEC o no? No, me tocó, lo que pasa es que antes, en ese entonces, en el 92, las casa clubs eran, pues, familias, ¿no? Yo vivía con una familia, con la familia Chabrán, que también eran futbolistas, entonces para mí eso fue muy, muy, muy padre, fue porque Memo, era también de la mi categoría, y nos íbamos juntos a entrenar, ¿no? Entonces, me ayudó mucho en ese sentido, entonces, y aparte, éramos cuatro, cinco los que íbamos ahí, en esa casa, y bueno, los señores Chabrán nos trataban muy bien, era una buena casa, una buena zona, y la verdad que, que nos tenían muy bien arropados, ¿no? Y había otras casas en la primavera, otras en la Florida, y esta estaba en country, donde yo vivía, entonces, fue muy, mis padres, bueno, los directivos hablaban con la gente, y le mostraron, pues todo lo que, la casa, a la familia donde iba a llegar, y luego a la familia, a los Chabrán hablaban con mis papás, y entonces, eso le da tranquilidad también a mi mamá, ¿no? Entonces, ya decidí dejarme ir, pero bueno, pues cada semana hablábamos por teléfono, antes no había internet, y le platico a mis hijos, ¿y cómo le hacías para sobrevivir? y que no sé qué, No, mandaba una paloma, y luego, te esperabas el domingo, ¿no? Al domingo, porque el domingo era el día que estaba más barato el teléfono, y en la noche, porque era, en la noche estaba al 50%, entonces, pues hablabas y nada más como 10 minutos, porque te salía muy cara la llamada, ¿no? Yo al final tenía que pagar mi llamada, que me llegan el recibo, y ahí salían los minutos y todo, ¿no? Entonces, fue difícil, fue difícil, pero bueno, mis papás pues me apoyaron, me ayudaron mucho, pero sí, a los seis meses yo estaba con que, pues daban ganas de regresarte, ¿no? No te dio un golpe anímico, de que estoy muy lejos de mi papá, inseguridad, soledad, no sé. Sí, totalmente, porque, híjole, no, para los 14 es muy complicado, pero mi mamá vino, vino, como yo llegué acá en julio, mi mamá vino en noviembre, no, pues eso fue una medicina, ¿no? Ver a mi mamá, y yo luego, yo en diciembre volví a ir a pasar las fiestas allá, regreso en enero, y como que ya empieza uno a hacerse a la idea, ¿no? De que tienes que estar acá, y es cuando empieza ahí el sueño, ¿no? Lo que me preguntaste al principio, el sueño del ser futbolista, ahí comienza cuando llego aquí a Monterrey, cuando por primera vez voy al estadio, al tecnológico, y veo un partido de rayados, y aparte el primer partido que vi fue un clásico, que antes se acostumbaba a jugar amistosos, ¿no? Y creo que fue el último amistoso porque se pelearon, quedaron 3-3, y hubo bronca, ¿no? Y órale, y yo me quedé, órale, así son los clásicos. Ah, así son los rayados. Entonces, híjole, me impactó tanto, y bueno, y ahí empezó el sueño, después iba, cada 15 días nos daban, los pasos gratis, los pasos, bueno, nomás en la lista, llegabas, dabas tu lista, eh, Juan de Dios, sí, aquí está, súbete, y nos mandaban al voladero, y, y pues no nos perdíamos los partidos, ¿no? Que siempre los veíamos, y veíamos cómo entraban los cohetes, cada vez que ahí metía el goles, y pues uno crece viendo, me acuerdo en ese entonces a Richard Tavares, Egeo Berdirame, la bomba Ruiz Díaz, eh, pues todos ellos, ¿no? El Tato Noriega. ¿El Abuelo Cruz te tocó? El Abuelo Cruz me tocó, pero cuando estaba en Tigres, en ese entonces estaba en Tigres, lamentablemente, eh, pero no, me tocó, en esa época que estaba en Tigres, después de cuando las eliminatorias, también alcancé a ver ahí que cuando mete el goles y todo, rengueando el abuelo, eh, y sí, ahí es donde creció el sueño, ¿no? Y de ahí dices, ¿sabes qué? Ya, ya quiero ser futbolista, te, me imagino que te enfocas en, en lograrlo, una decisión que, te la marcaste, quiero ser futbolista y nadie me va a detener, ¿de dónde agarraste esas fuerzas para, para mantener esa ideología? Porque muchos se quedan en el camino, por ahí quiso ir. Sí, no, la verdad, pues yo vi muchos compañeros que lamentablemente, eh, se quedaron ahí en, en el camino, pero, pues bueno, la verdad que, híjole, decirte, a lo mejor voy a sonar muy, muy, que, 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 pero, pero, pero la verdad que la mentalidad tiene que ver mucho, ¿no? Yo veo, me mentalicé de que, eh, y siempre pensé que estando acá era mejor que estando allá, ¿no? En mi casa. Yo no podía regresarme porque si me regresaba iba a sentir que, 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 que no la hice, ¿no? Que fui, que, que fracasé en mi intento de, de estar acá. Entonces dije, bueno, si estoy acá, voy a terminar mi prepa primero y ya teniendo mi prepa, bueno, de perdido vine a Monterrey a terminar mi preparatoria, ¿no? A entrenar y terminé mi preparatoria y si me regresan, pues, ni modo, pero ya regresé con mi, con, con mi prepa en Monterrey y todo. Entonces, eh, seguí yo entrenando, fui, soy muy competitivo y cuando empecé a entrenar así, pues, veía a mis compañeros que eran muy buenos, la verdad. Y entonces yo empecé también a, a entrenar y entrenar y a prepararme y, y la verdad que era muy tronco, bueno, todavía, ¿no? Pero con los pies, me acuerdo que se burlaban mucho de mí porque, pues, pues no, no, no era nada bueno con, con los pies, ¿no? Y en ese entonces, pues ya no, ya no podías agarrarla. Ya era, era jugar, ¿no? Ya, ya estabas en, yo me tocó ese límite en básicas donde, pues ya no podía agarrarla, tenía que jugar. Entonces, yo en la, en los ratos libres que tenía en la casa club, agarré un balón y empezaba a patearlo, ¿no? A patearlo y a patearlo y a patearlo y a patearlo. Y así empecé a dominar y a dominar. Entonces, fui cada vez mejorando en ese aspecto, ¿no? Entonces, eso me ayudó mucho también mentalmente para poder ser mejor. Y, y, y bueno, la competencia interna que siempre tenía, que siempre tuve, fue muy importante para yo mejorar. Entonces, para mí era un reto, me ponía una, una meta, quería estar yo en una categoría más alta, porque así es, quiere decir que eres, estás todavía. Te vas evolucionando el camino. Exacto. Entonces, sí, me lo propuse, pum, me subió a una categoría más alta. Quiero estar en el equipo de tercera y entrené y me llamaron al equipo de tercera. Y así seguía avanzando, ¿no? Mi carrera, o sea, en segunda, en, y ya cuando llego yo a primera A, que en ese entonces era en la filial de Saltillo, sabía yo que, bueno, muchos compañeros iban quedando en el camino, pero en primera A era como el último filtro, ¿no? Si respondes en la primera A, este, prácticamente estás en el primer equipo. Entonces, sabía que tenía que responder ahí. Y, bueno, también, pues, me empezaron a llamar en la Sub-17, en la selección Sub-17 de México, en la Sub-20 de México también me llamaron, fui a un mundial Sub-20. Entonces, también en ese aspecto, mi carrera iba en ascenso, y eso me ayudó mucho, ¿no? Sí, esa motivación, yo creo que el que estás haciendo, el sacrificio que estás haciendo, lo estás viendo redictual en esos llamados, en esas convocatorias, en esos aumentos de categoría, que te seguía alimentando para seguir. Sí, 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 fue muy importante y también fue un golpe en la Sub-17 cuando me llaman, nos estábamos preparando para el mundial, este, para la eliminatoria, primeramente. Pues, mis compañeros en ese entonces, era Rafa Márquez, que es de mi edad, también fue mi compañero, Juan Pablo Rodríguez, que son de la, de la, de la edad, que destacaron en Atlas, y en otros equipos. Y, pero yo en ese entonces, pues bueno, sin maduro, tenía, este, poco, en tres años ahí en Monterrey, nos dieron un día libre, y, una tarde libre, recuerdo, y me pongo a jugar, este, voleibol, con ahí, con los del equipo. En vez de descansar, me fui a jugar voleibol, ¿no? Y, bueno, lamentablemente, en una que quise clavar así, cuando caigo, eh, se caigo, y se me doble el tobillo, caigo arriba de la red, y se me viene el poste encima, entonces, me rompe un diente, y aparte, el tobillo se me fisura, entonces, da cuenta que me perdí las, las eliminatorias, ¿no? Por estar jugando voleibol. No manches. Entonces, me dio, este, Pues una regañada, primero que nada. Sí, aunque sí, yo les inventé varias cosas, ahí a los profes, para que no me regañaran, pero bueno. Una hormiga, y vale que eso. Al final, sí, al final. No, me caí de las escaleras, le dije, que no sé qué, tal, entonces, este, ya después, les tuve que confesar, de que no, fue jugando voleibol, y, pues lamentablemente, pues me perdí esa eliminatoria, fue muy difícil, 17 años, y con ilusión, bueno, tenía 16, 16 años, porque apenas íbamos a ir a la eliminatoria, y, y me perderme esa, pues fue difícil, pero ya después, me preparé, dije, bueno, puedo llegar más adelante a otra, y sí, a la sub-20 me empezaron a llamar también, a los 19 años, y ahí empezamos a, a destacar, ¿no? Y ya fuiste al mundial con la sub-20. Fui al mundial de sub-20. ¿A dónde te tocó ir? Nigeria. ¿Nigeria? Nigeria, y ya otra vez con Rafa Márquez, con Torrado. ¿Quién eran los porteros de esa? Cristian Martínez y yo, éramos los dos, éramos, éramos un filtro de cuatro, éramos primero como 35 seleccionados, antes habían ido a las eliminatorias, a mí no me habían llamado a las eliminatorias, entonces pensé que no tenía, no tendría oportunidad, pero bueno, gracias a Dios me fue muy bien en, en segunda división, en torneos donde fuimos con Monterrey, y fue cuando llamé la atención, y me llamaron a una preselección, de 35 jugadores, y éramos cuatro porteros, y bueno, fue muy, fuimos como un mes, ahí entrenando, iban a hacer un recorte, de un portero, y obviamente varios jugadores, ¿no? Yo pensé que no iba a quedar ahí, y sí, sí quedé, recortaron a otro, y fuimos los tres, de esos, de esos grupos de 27, que quedaron, o 26, íbamos a ir a una gira, a Inglaterra, íbamos a estar entrenando ahí en Inglaterra, por otro mes, y, y allá iban a hacer un recorte, de otro portero, y otros jugadores, ¿no? Porque al mundial nada más íbamos, tenía que ir 18, 18 éramos, así como un plantel olímpico, creo que nada más éramos 18, y bueno, y fuimos, o 20, entonces fuimos a esta gira, y bueno, un entrenador orientado de porteros, que era Pablo Larios, me habla conmigo un día antes de la, de que dé en la lista final, y me dice, no, oye Juan de Dios, este, mira, pues los entrenadores, este, quieren, te quieren regresar, el entrenador y este, pero yo, hablé con, ponerse entonces era Manuel Lapuente, el técnico de la selección mayor, pero estaba atento, estaba, y yo hice, ya hablé con Manolo, con Manuel Lapuente, y le expliqué tu situación, y, y me pidió mi opinión, y yo, mi opinión, le dije que quería que te quedaras, que tú deberías de estar ahí, que tú te lo ganaste, por, por, por el entrenamiento, por el esfuerzo y todo, pero si no te llegan a decir que no, pues ya sabes por qué, bueno, está bien, ni modo, yo dije, no, pues ya me van a regresar. Me están dando una, una pequeña adelantada, para que no regalas. Y dije, bueno, ni modo, y en la cena, dice el entrenador, ahorita en sus cuartos, les vamos a llamar, para los que se tienen que regresar mañana, entonces, ahí para que estén atentos, no hombre, me salí de mi cuarto, a mí no me marcaron, me fui a otro cuarto, a otro cuarto con otros compañeros, dije, no, 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 yo no voy a estar en mi cuarto, yo no quiero que me llame, y este, y justo le llaman a mis dos compañeros, ahí del cuarto, llaman y contestan, oye, no, pues es que ustedes, se presenten ahorita en diez minutos, porque van a hablar con ustedes, y ya se uno, híjole, ya nos están llamando, y este, y luego dicen, y estamos, y en el teléfono dicen, no, pues no sé, no sé dónde están, ah, bueno, ok, bye, y le digo, te preguntaron por mí, verdad, no, 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 preguntaron por otro, ah, caray, entonces a mí no, ok, entonces ya sí me quedé, y bueno, y ellos se fueron a la reunión, y bueno, yo no era, era el otro portero, siempre sí me dejaron, y bueno, fue por eso que fui, fui al mundial, pero si todo eso fue complicado, bueno, pero bueno, para ese entonces yo ya estaba casado, a los diecis, me casé a los dieciocho, ya iba a cumplir diecinueve, y mi esposa embarazada, y yo en el mundial, yo no, o sea, me perdí los últimos dos meses, y lo conocí de un mes de nacido, porque me tocó el mundial, nació cuando antes del mundial nació mi hijo, y luego todo el mundial, pues lo conocí de un mes, exacto, ya llegaste ya, ya no se lo viste, no entraste al parto, nada, yo pensé que iba a llegar ya caminando, pero nada, dice, no, está chiquito, pero es en serio, yo tenía en mi mente, no, ya un mes, ya va a llegar así, casi, ya va a decir, papá, ¿dónde estabas? Portero, pero no, estoy tan chiquito, le digo, ah, pues, ¿qué quieres? Es un mes, ah, bueno, y nunca te, yo, es una pregunta, aparte, nunca te lo restregó tu vieja, porque como son las mujeres, no, a cada rato, cuando platican de embarazos, así, y les digo, no, si es bien complicado el embarazo, cállate, ¿quién estuviste? Sí, que yo también voy a ser papá próximamente, y ya sé que eso tiene que ser de castigo de por vida, creo yo, pero bueno, tenías una excusa muy buena, estabas trabajando, claro, y aparte en un mundial, no cualquier persona va a un mundial, o sea, y a menos a esa edad, o sea, sí, la verdad que sí, la verdad que fue el esfuerzo, valió la pena, porque pues después de ahí, la verdad que en Monterrey me fue muy bien, empecé a ir muy bien, entonces, valió la pena. Y llegas de Nigeria, y ya te contemplan para primer equipo, o sigues en primera... No, ya estaba en el primer equipo. Y cómo, bueno, ya estabas en el primer equipo, pero cómo es el llamado, porque imagino que es una de las noticias más importantes que están en tu vida, el oye, vas a ir al primer equipo, y es una oportunidad, porque no te aseguran que te quedes, es fácil. Sí, en ese entonces, cuando yo tenía 19 años, estaba jugando en Saltillo, y en el primer equipo había dos porteros, nada más, estaba Omar Ortiz, Israel Lugo, entonces se suponía que yo era el tercero, pero el entrenador decía, no, no, quédate allá, cuando te lleguemos a ocupar, te vienes acá. Entonces, prácticamente yo ya estaba en el primer equipo, pero no estaba en el primer equipo, ¿no? Entonces, estaba, pero no estaba. Pero bueno, yo seguí acá, y me tocó ir al Mundial y todo, y bueno, en ese entonces, en el 99 fue el Mundial, y es cuando Monterrey estaba peleando el descenso, ¿no? Me tocó vivir también esa parte, con Monterrey, en el estadio, en el vestidor, ahí con todos los muchachos, y fue una experiencia única, de poder salvarnos en ese partido. ¿Y cómo se siente la tensión de saber eso? La verdad que yo me perdí mucho de esa tensión, porque prácticamente todo ese semestre me la pasé en concentraciones, me la pasé viajando mucho, aparte el Mundial fue en abril, sí, yo llegué prácticamente para las últimas dos jornadas de Monterrey, ¿no? O sea, lo bueno, sí, sí, me tocó la, entonces, entonces me perdí todo por estar en la, entonces no viví tanto la presión esa del descenso, solamente en los últimos dos juegos, ¡ay! Y dije yo, ¿qué está pasando? Sí, ¿por qué? Todo es así, ¿no? Pero sí, 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 fue difícil, pero a la vez, creo que ese fue el parteaguas del Monterrey, donde al siguiente torneo empieza una reestructuración, empiezan a, creo que entra la nueva FEMSA, empieza con, entra nuevos directivos, y empieza algo, algo padre en el club, que poco a poco, pues ya vemos lo que es hoy en día, ¿no? Y ya cuando hacen esa reestructuración con FEMSA, ¿ya entras al primer equipo? Sí. O sigues estando en primera. No, no, ya al siguiente torneo ya llega un nuevo entrenador, y ahora sí me llaman, y empecé como tercer portero, este llegó, estaba Omar Ortiz, llegó, estaba, llegó Ricardo Martínez, y estaba yo, ¿no? Estábamos los tres, igual yo seguía bajando al, al equipo de, de primera de Saltillo a los 20 años, ¿no? ¿Y en qué momento debutas? Sé que, sé que es una trayectoria más, vives en, en como tercer equipo un tiempo, pero luego llegas a, a debutar. Sí, bueno, seguí entrenando acá en Monterrey, y jugando allá en Saltillo, después llega Benito Floro, y también me tiene en ese, en ese sentido, pero bueno, pasa algo curioso en, en mi carrera, en Saltillo, me empieza a ir muy, me empieza a ir tan bien, que, que hasta meto dos goles en un torneo, ¿no? Para un portero, y no fue de penal, ni de tiro libre, el, uno de ellos fue de cabeza, cuando llegamos, eh, perdiendo en un, en un partido contra Marte Morelos, lo recuerdo perfecto, eh, íbamos perdiendo 2-1, y, y pues, como todo portero, ¿no? Eh, vete para el frente, ¿no? Me dice el entado, dale, pues ahí voy. Entonces, eh, lo tengo, lo tengo en video, y siempre lo, que lo platico, platico esto, porque el video, pues en VHS, ¿no? Lo tengo ahí, no lo he convertido, ya no tengo, ya no tengo, video caseteras, pero ahí los tengo, los, los discos así enormes, y, y está el audio original, de la, de la, del público, ¿no? Porque la cámara está en las gradas, y hasta se ven algunas cabezas ahí, ¿no? Donde la cámara está ahí, y, y cuando yo voy, la gente estaba enojada, porque íbamos perdiendo 2-0, después, me, casi al final metemos el 2-1, y luego yo me voy a rematar, y, y a mí me estaba yendo bien ese partido, había tenido una, o que otra trajada, y la gente, pues, y aparte todo el torneo me ha ido, me estaba yendo bien, la gente me tenía en buena, buena estima, entonces, cuando yo voy a rematar, un señor empieza a gritar, enséñales, portero, enséñales cómo se hace, que no sé qué, entonces, y todo eso se, se quedó en el audio. ¿Y tú lo escuchabas en el momento? No, 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 yo lo escuché ya que me dieron el audio, me lo, y yo lo escuché, ¿no? Pero se escuchó, enséñales, portero. Entonces, cuando yo llego al área, el balón viene a primer poste, y yo estoy para rematar, la peina un, un, un rival, ¿no? Y el, y la peina y cae hasta segundo, hasta ya, casi hasta el otro lado, casi sale de la línea, y, y el señor grita, ¡ay! Y luego, este, la pelota, vamos todos saliendo del área, porque, pues, ya vamos todos saliendo, porque la pelota quedó, de aquel lado, entonces, vamos saliendo, pero yo veo que la va a ganar mi compañero, César Adame, que, que, que después fue mi compañero del primer equipo, y, y veo que la va a ganar, entonces, me arranco de nuevo otra vez, afuera del área, arranco hacia Manchón Penal, y sí, César, así sin verla, vuelve a meter al área, ¡pum! Entonces, cuando yo arranco la pelota, justo, veo que viene aquí a mi cabeza la pelota, ¿no? Y están los dos, y entre dos defensas, y, y salto, y el señor empieza, ¡enséñales! ¡enséñales! Y se oye la voz donde, el señor también está bien emocionado, porque ve que voy a rematar, ¿no? Y es el primero que se oye, que grita, ¡gol! ¿no? Entonces, yo cuando la veo, ¡pum! remato, y veo que el portero viene recorriendo, porque el centro viene a sacar, entonces, ¡pum! se la cruzó, y pues, ¡gol! Y ahora correr, ¿y ahora qué hago? ¿no sabía qué hacer? ¿cómo le hago? Entonces, es bien clara, porque digo, ¿ahora qué hago? Ah, no, voy con el entrenador, y ahí voy con el entrenador, y Pepe Treviño era el entrenador, que después él me debuta en primera división, y me dice, ¡vete a la portería! ¡vete a la portería! Y es algo que nunca le perdono, le digo, ¡oye! vengo a abrazarte y me mandaste a la portería, o sea, en vez de abrazarme, querías ganar el partido, ya se iba a acabar el juego, no, no, dice, porque nos podían meter gol, si tú estabas acá afuera, ellos podían sacar, ah, bueno, está bien. Entonces, pues, fue muy padre, ¿no? Fue una anécdota impresionante, poder anotar gol, yo siempre soñé con anotar un gol, pero así, de esa manera, pues, fue increíble. Y aparte, es una anécdota que no cualquier portero, bueno, primero que nada, no cualquier haya que ser futbolista, menos portero, porque hay menos espacio, o menos que había en un portero, que un jugador de campo, y aparte que meta gol, no, es, yo creo que muy pocos pueden contar, de la voz, que tienen esa oportunidad de... Y deja tú, ese fue en la jornada, ¿qué será? Como en la siete, por ahí, eh, anotó ese gol. No, pues, fue una sensación, y entre mis compañeros del primer equipo, cuando llego, todos, wow, felicidades, y que no sé qué, me acuerdo que Benito Folor también, y llegó, Juancito, me decía, felicidades, la hostia, y que no sé qué, ya me saluda y todo, está bien. Y luego, en la última jornada, gol de portería a portería. Gol de portería a portería. Neta. Yo pensé que habías visto el video, hasta hoy en la mañana, tenía un millón doscientas treinta y dos mil, cuatrocientas treinta y dos besitas, pero ahorita, ahorita no sé cuántas llevan. No, no, está en YouTube, es el video de gol de portería a portería, y bueno, el de cabeza también lo subí ahí a mi Instagram, por ahí lo encuentran, pero sí, el de portería a portería, ese sí fue a nivel, bueno, lo subió la jugada, y a nivel nacional salió, ¿no? Entonces, ¿pero cómo despejas? Hay cuenta, y fíjate lo curioso, uno piensa que es de acá arriba, ¿no? El gol de portería, no, fue de abajo, me hacen un foul a mí, porque fue una pelota que yo salgo a cortar, y llega el defensa, y me traba, pum, me tumba, y el abierto marca foul. Entonces, pues yo agarro la pelota, justo la pongo en la línea del área grande, ahí la puse, agarro vuelo, íbamos ganando dos uno, entonces, veo al portero adelantado, no, no es cierto, entonces, no, yo veo a mi compañero, Edson Suarich, está en punta, dije, bueno, pues se la voy a tirar a él, para que la pelee, él va muy bien por arriba, pero entonces, cuando yo voy y le pego, sentí que le pegué muy, muy bien, y que la pelota, le pegué muy fuerte, y cuando le pego, lo voy a pasar, porque si yo se la quería tirar a él, pero cuando le pegué, ay, lo voy a pasar, y sí, lo pasé, entonces Edson voltea, y corre hacia la portería contraria, igual que el defensa, porque estaban los dos, y los vuelo a los dos, entonces los dos corren hacia la portería, tratando de pelear la pelota, y el portero sale también, pero la pelota justo bota, en la media luna del área grande, del contraria obviamente, bota ahí, y la cancha de saltillo siempre estuvo en mal estado, este fue un factor, porque yo creo que botó en un hoyo, una piedra, porque el portero viene hacia adelante, porque era una pelota que botaba, y la agarraba aquí, donde bota, pum, lo vuela el portero, pega en el poste, y se mete, ah, todavía de lujo, sí, entonces, no, y volteo, y gol, y todos, y yo, ¿qué hago ahora, voy a correr aquí? Corrí aquí alrededor, y ya vienen todos, y me abrazan, y ala, todos remetidos, goles, no me lo podía creer, era el 3-1, este, y ya, cualquier saque de meta, ya la gente gritaba, no, entonces, sí, fue una experiencia increíble, y recuerdo siempre, siempre también platico esta, que había un compañero, este, Edwin Santibáñez, jugó en primera también, pero en ese entonces, estaba ahí con nosotros, Saltillo, él era delantero, y él anotó un solo gol en el torneo, entonces, yo anoté dos, y le digo, no puede ser que te haya ganado un portero, sí, está ahí cabrón, no, mira, yo estoy más arriba, y en la lista de gole, yo estoy más arriba que tú, no te da vergüenza, entonces, fue una experiencia bonita, muy padre, pues, algo que puedo siempre contar, y recordar, y también pasó algo curioso, porque yo anoto ese gol en noviembre, sí, en noviembre por ahí, y en diciembre, a mí me dicen que voy a ser papá, por de gemelo, no, iba a ser cuatitos, entonces, siempre me quedó la curiosidad, que si, que si hubiera metido tres goles, que hubieran pasado, entonces, entonces, dije, no, no, entonces, fue un buen regalo, no, también mis, mis cuatitos, niño y niña, qué padre, y llegas, ya después de ese torneo, llegas y ya te quedas en Montevideo, ya después de ese torneo, ya llego, ahora sí ya, este, planta en el primer equipo, venden a, bueno, prestan a Omar Ortiz, a otro equipo, y a mí me suben, me suben, vas a ser el suplente, tenía yo 21 años, y yo dije, wow, qué padre, ya voy, ahora sí voy a empezar a salir a la banca, porque no había salido a la banca, algunos otros, algunos partidos había salido, pero ahora sí voy a estar fijo, y, pero pues me aventé un año así, no, un año porque Ricardo no daba chance de jugar, estaba juegui, 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 lo hacía muy bien, y, y este, bueno, ya cambiaron de técnico, llega otro técnico, y sigue jugando, pero lamentablemente se lastima, faltando unas ocho jornadas, para acabar el torneo, se lastima, y, bueno, es cuando debuto yo ahí a los 22 años, y yo juego el resto, ¿no?, del torneo. ¿Y qué sensación te da el hora así, primer equipo, tener la batuta de la portería, que no es fácil? No, no, no es fácil. O sea, tienes una responsabilidad muy, muy, muy grande, vos piensas, ya es portero, sí, pero creo que es mayor responsabilidad del portero, que todas las demás posiciones. Sí, no, la verdad que sí, y aparte, el trabajo, la preparación ya la tenía, ¿no?, ya la tenías, el jugador ya la tiene, por algo llegas a primer equipo, ¿no?, por algo llegas a primera división, porque tienes un proceso, o sea, no llegas de la nada, la noche a la mañana, a primera división, tienes que pasar por un proceso, un trabajo de fuerzas básicas, un trabajo en otras divisiones, entonces, las cualidades, y ya las tienes para jugar en primera división, acá lo complicado es lo mental, mantenerte firme, mantenerte estable, que no te ganen las emociones, que no te ganen el error, que no te gane la presión, porque es muy complicado, mantener la presión a los 22, 21 años, bueno, hay jugadores a los 18, 19, que tienen que salir a jugar, y aguantarte la presión, de 30 mil, 40 mil personas, te están viendo, y están esperando, que tú hagas las cosas bien, y como portero, pues no te puedes equivocar, entonces, al principio fue muy padre, porque sí empecé, con tres, cuatro jornadas, sin anotarme gol, y toda la cosa, y luego ya de repente, la quinta ya empezaron a anotarme gol, y bastantes, y luego empiezo, con el primer error, mi primer error, lo recuerdo perfectamente, una pelota que me tiran, quiero agarrar, y me bota en el pecho, la dejo ahí, y llega Borghetti, y la mete, y yo no lo alcancé, ese fue mi primer error, el 1-0, y bueno, nos ganan 3-0 ese partido. ¿Y qué te dicen del primer error? No, la verdad que, rara vez, alguien te va a cuestionar, del error, sabes que no, saben tus compañeros, que no quieres equivocarte, saben que siempre lo quieres hacer bien, y rara vez, a lo mejor en el momento, por la calentura del juego, exacto, pero al final, te acercan, y dices, no hombre, no pasa nada, dale adelante, tranquilo, entonces, pero sí, porque luego, los resultados no se empezaron a dar, y había mucha presión alrededor, de mi parte, de que el portero muy joven, y por eso estaban perdiendo, y que los delanteros no las metían, y entonces, de todos había presión, ¿no? Pero bueno, el técnico me siguió dando confianza, terminé el torneo, terminé las últimas 3 jornadas, creo que me fue muy bien, pude tener una gran participación, eso me ayudó a que el siguiente torneo, me siguieran dando la confianza, aunque regresaron a Omar Ortiz, al primer equipo, y llega Daniel Pasarela, de entrenador, y el primer torneo con Daniel Pasarela, pues bueno, jugaba Omar Ortiz, y yo estaba en la banca, y la verdad que cuando, me acuerdo perfectamente, que un día se acerca, se nos junta, y empieza a hablar con nosotros, y empieza a decirnos que, porque el equipo no iba tan bien, y empieza a darnos explicaciones, empieza a darnos, este, a cuestionarnos, oye, ¿tú por qué no haces esto? ¿tú por qué el otro? ¿por qué esto? Y en eso que voltea Daniel Pasarela, y me dice, a ver tú Juan de Dios, y yo, pues yo ni juego profe, yo acá por dentro, no, pues denme chance, yo no juego, me dice, miren, como Juan de Dios, es un tipo que siempre está entrenando, se prepara, y empieza a elojearme el profe, y yo, oh, me quedé así, si me ve este vato, sí, la verdad que sí, porque uno piensa que entrena, y el técnico, pues bueno, nomás voltea a ver a los once, y no voltea a ver a los demás, pero sí vea mi trabajo, vea mi esfuerzo, mi dedicación, y me dice, él está esperando nomás una oportunidad, y yo estoy seguro que la va a tener pronto, por su trabajo, y dicho y hecho, al siguiente torneo, Omar Ortiz lo venden, y a mí me dejan de titular, y llega, nuevamente regresan a Ricardo Martínez, pero de suplente, y yo sé titular, y arranco el torneo, y fue muy padre, porque empezamos de super líderes, de repente empezó a bajar un poquito el ritmo, empezamos a empatar muchos partidos, y en un partido, el profe, que perdemos el local, el profe Pasella dice, ¿sabes qué? voy a darle oportunidad a Ricardo, porque viene trabajando bien, es de más experiencia, necesito a alguien que tenga experiencia, tú no lo has hecho tan mal, pero quiero que me aguantes, y para mí fue difícil, y dije, sí, guau, mi oportunidad de seguir, pero bueno, entra Ricardo, y Ricardo, olvídate, fue una figura, no volvimos a perder, y llegamos enrachados a la liguilla, y bueno, a la postre, fuimos campeones, entonces, en mi primer torneo de titular, que a lo mejor no lo terminé, pero fuimos campeones, también fue algo, algo muy importante en mi carrera. Y como, ya que estás contándonos que ya de titular, ya yo creo que en esa época, ya la gente te ubicaba en la calle, ya la gente te pedía fotos, autógrafos, ¿cómo le hace un joven de 24 años? ¿Tenías? 23, tenía, cuando fuimos campeones tenía 23 años. 23 años, no perder el piso, porque imagino que como va creciendo tu experiencia, va creciendo pues el ingreso, la fama, nos contaba un exfutbolista, de que cuando eres futbolista, a todas partes te dejan entrar, todos quieren estar contigo, todos quieren estar, y es donde puedes perder el piso, ¿te llegó a pasar algo? ¿Te mantuviste con los pies en la tierra? Sí, es algo muy difícil manejarlo, porque yo fui campeón a los 23 años, y después de Monterrey, de 18 años, si mal no recuerdo, de no ser campeón, pues fue un suceso impresionante, fue algo increíble, y algo que a todos en ese equipo nos marcó, porque después de tanta sequía, de ahí el equipo empezó en el 2003, empezó con el campeonato, y luego perdió dos finales, pero siguió ya manteniéndose calificando, ya calificando en algunos torneos, y bueno, ya después en el 2009 vuelven a ser campeón, pero fue algo importante, pero ¿sabes qué? También fui un jugador que siempre intentó, siempre quiso mantener los pies en la tierra, porque yo también estuve del otro lado de la gente, yo empecé viéndolos a los jugadores, yo veía, yo me paraba afuera también del estadio, ahí en la reja, a ver al jugador, ¡eh! un autógrafo, y les gritaba, y pues fotos no, en ese entonces nadie cargaba con cámara, era muy difícil, pero sí quería, entonces yo dije, bueno, yo algún día voy a querer darles autógrafo a todos, tomarme foto con todos, y eso también me hacía también, oye, esto es fímero, es una carrera muy corta, tampoco fui un jugador tan así, tan determinante, por así decirlo, y bueno, fui un jugador como que, yo siempre digo, siempre pongo este ejemplo, por ejemplo, cuando me ha tocado dar pláticas también, uno a veces en esta posición, como portero y siendo suplente, a lo mejor a veces lo menosprecian, en cierta forma, para mí es un orgullo, el poder, aunque estuve mucho tiempo de suplente, pero estar tantos años en primera edición, entonces yo les digo a los jóvenes, les digo, imagínate que estás en una orquesta, ¿no? pues adelante, la verdad no sé cómo se ponen, a lo mejor ustedes sí conocen cómo se ordena la orquesta, pero pues en la orquesta yo de repente veo a lo delante, pues veo a los violines, ¿no? y veo acá a las trompetas, los veo un poquito más atrás, y al del cello lo veo ahí, que son a lo mejor los instrumentos más impactantes, y es como en un fútbol, y a lo mejor por allá atrás está el de las percusiones, ¿no? allá al fondo está, pero no deja de ser importante, si él no hace su función, ya no se escucha igual, y se pierde, y él es importante, entonces le digo, a lo mejor mi trabajo no es estar al mero al frente, donde toda la gente te ve y te toma fotos, y ah, mira, él es el de orquesta, a lo mejor yo soy el de mero atrás, pero yo mi trabajo lo trato de hacer lo mejor posible, y de la mejor forma, y yo sé que si no hago mi trabajo, se puede notar, y puedo hacer que el equipo no funcione, o deje de funcionar como debería, entonces esa es mi función, ¿sí? entonces siempre pongo esa analogía, porque para mí, aunque esté en esa posición, bueno, trataba yo siempre de dar el máximo en cualquier momento, y eso también me hacía mantenerme firme, en lo que yo creía, y sabía que, bueno, el futbolista, aunque tienes fama, dinero, la gente te reconoce, muchas medios y entrevistas, pero bueno, siempre trataba yo de estar, y aparte, situaciones que pasaron más adelante, todavía me hicieron, tener más los pies sobre la tierra, ok, como por ejemplo, y una vez que, me quedé sin trabajo, ¿sí? yo voy, en Monterrey soy campeón, al siguiente año llegamos a la final con Miguel Herrera, o al año y medio, jugué la final, la perdimos, y bueno, me ponen transferible, voy a América, es cuando voy a América, y pues bueno, yo dije, llegando a América, pues, ya estoy, yo sé que en América, y después voy a otro equipo, y me van a querer, pero fue todo lo contrario, ¿no? Me quedé sin jugar, ni un equipo me quiso, no hubo oportunidad en ningún lado, y me quedé un año sin jugar, y eso también me hizo, este, poner todavía más los pies sobre la tierra, confiar más en Dios, y este, y pues empezar de cero, y así otra vez, tuve dos años, así prácticamente perdido, en algunos equipos de la liga de ascenso, porque volví a empezar de nuevo, y bueno, fue cuando empecé otra vez mi carrera, en el 2008, empecé nuevamente a estar en el equipo de ascenso, me empezó a ir bien, me contrató otro equipo, me empezó a ir bien, me contrató otro equipo más importante en la liga de ascenso, y ya en el 2009, este, llegué a una, a dos semifinales, en la liga de ascenso, y empecé a llamar la atención, y bueno, en el 2009, yo veo al equipo Monterrey siendo campeón, yo estaba en Lobos de Puebla, lo veo siendo campeón, y que, y pues te recuerdas, de hace seis años, yo en el 2003 también fui campeón, que padre, y eso fue en un diciembre del 2009, yo seguí el torneo el 2010, en Lobos, termina, y es cuando recibo la, la llamada de, del club, que, que hay la oportunidad de regresar a la institución, ¿no? Y que dices, claro que sí. No, es encantado de la vida, porque habían tenido un problema ahí con Omar Ortiz, que había dado positivo en doping, y, y bueno, toda la novela esa que pasó. Todavía no pasaba todavía lo que está pasando ahorita Omar, pero, este, sale doping, y dice, vamos a contratar a alguien, pero tú estás, tú eres una opción, para regresar a la institución, y yo, uy, qué padre, pues, pero necesitamos, ah, porque supieron que me lastimé un dedo, por cierto, por aquí está. Sí, de hecho, ahorita te iba a preguntar la lesión, ¿qué te pasó? un, un, un mal, no, hombre. Un balón mal agarrado, un balón mal agarrado, pues, no, fíjate que, un balón filtrado, un balón filtrado, viene el delantero, salgo yo también, llego yo primero, pero cuando él va a tirar, yo llego, y él, pum, me tira la patada, y yo llegué justo ahí, y me pega, ¿no? Me pega aquí, este, me, se devolaba sentido del, del dedo tronó, tronó, y, y me dolió mucho, y ya me quedé tirado ahí un buen rato, lo primero que un portero se debe hacer cuando te pegas así, en ese momento, lo más rápido que puede ser, como está todavía, este, caliente, si sientes un, que se te mueve, tú solo estirártelo, ¿no? Entonces, porque es muy común que el huesito ahorita se te zafe, entonces te lo acomodas y, y ya se acomoda. Entonces, cuando yo me quito el guante, no, no, yo así sobre el guante, dije, me voy a agarrar el huesito aquí del medio y me lo voy a estirar, resulta que no lo encontraba el hueso, decía, no, ¿dónde está el hueso? Nada. ¿Buscando en el sacataca? No, este, lo tenía, ahí está, lo tenía por acá abajo el huesito, este hueso lo tenía hasta acá. No, o sea, te recorrió todo. Sí, 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 todo estaba hasta. Estaba, estaba, estaba hasta abajo. Entonces, cuando yo lo, lo, lo agarro y lo siento acá abajo, dije, no, ya me lo quebré todo. Entonces, llega el doctor rápido, me quita el guante y yo no lo quiero ver. Doctor, ahí le cargo el dedo. Y el doctor nomás lo ve y dice, ah, 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 y yo escuché el doctor, yo escuché el doctor y yo, ay, doctor, ¿qué tengo, doctor? A ver, espérame, déjame estirártelo. Y me lo estira, trax, ay, me tronó todo, me dolió. Y luego ya lo ve y me dice, ah, te rompiste el ligamento. Y yo, ¿qué es eso, doc? O sea, ¿qué, puedo seguir o no? No, 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 es el puro ligamento, el hueso. No, me duele un chorro. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Te saco? No, a ver, este, y no, 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 déjame seguir. Y ahorita le digo. Y ya me puso cinta, me vendó ahí con un tape y ya terminó el primer tiempo. ¿Todavía jugaste? ¿Cuánto tiempo jugaste con el dedo roto? No, 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 este, seguí jugando porque no estaba roto. Ya después me di cuenta que no estaba roto. Yo pensé que estaba roto, pero no, estaba roto el ligamento. El hueso estaba bien, entonces, inflamado de cuenta que eran dos dedos así míos, estaba todo inflamado. Pero luego al tocar la bola y eso no te doyía. No, me dolió un chorro, pero trataba yo, bueno, este también está chueco, mire, ya está todo. Pero trataba yo de taparlo así y mandaba un poquito el dedo hacia atrás para que no me pegara. Bueno, ahorita no puedo hacerlo para que pueda doler un poquito hacia atrás. pero un reatazo de esos, no hay forma ni de reaccionar. No, no, entonces se da cuenta que al día siguiente que llegamos, porque eso fue de visita, llegamos a Puebla, voy a la placa y yo pensé que iba a decir, no, sí está fracturado. Y el doctor dijo, no, no, el hueso está bien. Lo que sí está roto es el ligamento, el, no sé, el extensor, no sé cómo se llama. Ok, que tenemos dos ligamentos, uno que lo estira y el otro lo regresa. No, entonces el que se me rompió fue el que lo regresa, nomás se quedó. Como se puede notar en el dedo. Acuenta que se quedó estirado porque no tengo el ligamento que lo regrese, entonces se mantuvo así estirado. Entonces así está. Y bueno, vine a Monterrey a que me revisara el doctor para ver si no hay taba operación y el doctor me dice, mira, ¿de qué necesitas operación? La necesitas, pero si no te operas, así puedes seguir. Se recupera el dedo, se desinflama, y así vas a seguirlo, vas a tenerlo todo chueco, pero así puedes jugar. No hombre, aquí sí que se quede dedo. Y la operación, ¿cuánto es? No, pues tienes que parar tres meses y corre un riesgo que si se vuelve a romper, se te va a volver. No, 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 así déjemelo, así déjemelo, todo chueco, no pasa nada. Yo lo que quería regresar, ¿no? Y sí, bueno, gracias a Dios regreso en el 2010 y el diciembre soy campeón. Imagínate, el 2009 veo a Monterrey campeón en Lobos, ahí en la tele y luego en un año después si me hubieran dicho, ¿vas a ser campeón? Pues no lo hubiera querido, ¿no? Y fui campeón en el 2010. Y ya tocó con ese equipo de suazo, de ir y... Ya después fuimos campeón en el 2011, 12, 13, en la coca chamba. Te callaban los tigres. Le seguimos ganando los importantes, a mí me tocó ganar todos los importantes. Es un tema de batir. Y una tanda de penales también en la copa que los eliminamos, también me tocó ahí participar, que también fue algo padre, algo único, algo poder disfrutar. Y mucha gente se recuerda a eso, ¿no? Es que cuando la gente aquí en Monterrey te recuerda mucho, obviamente, por los títulos, lo que haces, pero sobre todo también en los clásicos. Sí, yo creo que aquí en Monterrey a lo mejor va a estar mal dicho, pero puedes jugar una mala temporada, pero que hagas un buen papel en un clásico. En uno de los juegos importantes ya rescataste la temporada. No me dejará mentir, o los que son futbolistas. Sí, sí, sí. Así es como, yo lo veo como aficionado de que no, y el día que se partió la madre tal jugador de que, ah, te perdono. Por ejemplo, un ejemplo, Jürgen Damm, para mí Jürgen Damm, pero dio el centro para el gol de la América y ya con eso, hasta el altar le tengo en mi casa. Y lo perdonaste por una jugada y así es muy dado en Nuevo León el rescatar el futbolista. Y también pasa lo contrario, ¿no? Si en un clásico no te va bien, mucha gente también pues te estigmatiza, ¿no? Y dice, no, 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 como, bueno, hoy como le pasó a González, ¿no? Últimamente, donde contra Tigres no le iba bien y bueno, no es un mal portero, pero la gente no lo... Ya creo que ya se fue un tema, ya se movió entre personal, entre la afición, como que es un tema ya extra cancha. bueno, lo importante. Y que él no está apoyando con la presión, creo yo que es pedo de él, que no tiene la... Sí, totalmente. Bueno, ahorita lo bueno es que ya no está pero no lo bueno, ¿no? Pero lo bueno en el sentido de para él, la tranquilidad para él y para su familia, para la afición, para la institución, entonces como que también se quitan una presión porque si era una presión muy grande, que la gente estuviera encima y bueno, la directiva, la institución se hace a un lado y bueno, le da la oportunidad a Hugo de que se siga desarrollando y a lo mejor le va mucho mejor en otro lado, ¿no? Claro. Eso es lo mejor y lo que todos deseamos que pase. Sí, yo creo que fue una buena decisión. Regresando al tema tuyo, ¿y en qué momento ya quedas campeón con Rayados? Viene todos los Rayados que conocemos de aquella época adorada, de Suazo, de Nigri, de Mery Cardoso, que no, ¿quién más estaba? Zavala, Severo, Severo Messi, claro, el Ayobí también, jugaba con Mare, Duilo Davino, Basanta, No, tenía un equipazo de aquellos y en qué momento tú dices, ¿sabes qué? Ya me quedo a retirar. Teniendo tanta estrella, tanto futuro, tanto, dices, oye, ya, ya es momento de sentar cabeza, ya no quiero hacer el ridículo, ya no quiero hacer el ridículo, y ya me voy. Bueno, la verdad que uno me hubiera deseado a retirarme acá a Monterrey, cuando, ya en mi último año con Monterrey, fue cuando llegó Mohamed, estuve un año con Mohamed, y yo al año siguiente ya Mohamed pensaba en otras, en traer otro portero. Entonces, habló conmigo y ya me dijo las sus intenciones, de que quería tener un portero seleccionado de otro país, y a lo mejor Jonathan podría salir y ese portero iba a quedar, en fin, tal es el caso que, bueno, ya me iban a poner transferido. Entonces, yo todavía quería seguir jugando, entonces, bueno, le dije, ¿sabes qué? dame la oportunidad de salir, quiero buscarla en otro lado. ¿Qué edad tenías? Tenía 37. Ok. Fui a Puebla un año, deportivamente no me fue nada bien, y, bueno, en los 38 quise buscar otro equipo a ver si había oportunidad, porque todavía sentía muchas ganas y deseos de jugar, yo dije, un par de años más y ya me retiro, ¿no? Pero, bueno, no hubo oportunidad, fui al Drast, estuve tocando puertas, ni no hubo oportunidad de irme a otro equipo, y fue cuando dije, ¿sabes qué? Yo creo que ya es momento de retirarme, ¿no? De, de, pues, colgar los guantes y de buscar otros proyectos. Pero, híjole, muy fácil a lo mejor decirlo, pero la verdad que fue muy difícil, muy difícil esa transición. Uno como futbolista dice, ya lo vas viendo cerca, ¿no? Sabes que en cualquier momento está, pero cuando llega el momento es cuando te das cuenta de que no estuviste preparado, sobre todo mentalmente, para dejar de hacer algo que hiciste por más de 23, 24 años, siempre, cada mañana irte a entrenar, cada mañana irte a entrenar, cada mañana irte a entrenar, el fin de semana partido, y de un día para otro ya no levantarte para irte a entrenar es muy difícil. Y ya no ir al estadio, ya no tener partidos, ya no, es muy, muy complicado. Y aparte ya no, ya no recibir ese sueldo, ¿verdad? Aparte, yo creo que es lo más doloroso. También eso es lo más difícil. Es lo más difícil. ¿Y cómo, cómo lo asimilas? ¿Cómo es ese proceso? Porque me imagino, he platicado con gente, te digo, he estado aquí y me dices, es un proceso que te tardas porque de levantarte super pilas, porque voy a hacer esto, hoy voy a hacer esto, hoy juego contra quien, empezar a ver los partidos para analizarlos. Claro. Empiezas ya un método ya a la vida normal de un ser común y corriente. Sí, porque el futbolista a lo mejor estás en una burbuja donde no es, no es un trabajo normal, donde no es lo que realmente se vive o se trabaja para ganarse el sustento diario. Tampoco las, a lo mejor los sueldos no son normales en muchos jugadores. Y, y bueno, despertarte un día y sabes qué, ahora qué voy a hacer o bueno, voy a hacer esto, voy a hacer esto, pero ves que no es tan fácil como se creía y te entran muchas inseguridades y inquietudes y sobre todo la energía que como acumulaba, pues me metí a un crossfit a querer hacer, pero terminaba el crossfit en una hora y ya terminé y ahora qué hago y me metí a estudiar una maestría y, bueno, luego me tuve que salir porque me habló el flash de Monterrey, fútbol rápido, eso me ayudó mucho también a poder ir, quitar poco a poco y después empecé a trabajar en los medios, todavía me ayudó mucho más a meter, a seguir hablando de fútbol, pero ya no estando ahí, pero seguir adentro del fútbol también me ayudó mucho y es algo que sigo haciendo y lo disfruto, ¿no? Poder hablar de fútbol, seguir hablando de fútbol, de los porteros y de todo en general, pero ya de este lado, ahora sí puedo criticarlos. Sí, ahora sí, lo paren lo divertido. Todo lo que me hacían a mí y ahora yo les digo, no, no, a mí me dicen que siempre los defiendo mucho porque, bueno, trato de defenderlos en lo que puedo porque sé que... Ya estuviste ahí. Exacto, y a lo mejor, Domi, voy a ir a la perspectiva de esa parte que a lo mejor la gente no llega a comprender en su totalidad y bueno, trato yo siempre de defender y sobre todo a los porteros, ¿no? Porque pues yo soy el que los entiendo, pero hay veces que tampoco me ayudan para defenderlos. Ni cómo ayudarlo, ¿verdad? No, hombre. No me ayudan, trato, le busco por dónde, pero no, pues. Qué bonitos tachones trae el portero del día de hoy. Lo único rescatable. De lo mejor. Sí, te preguntaría ahorita, si volvieras a nacer, ¿escogerías ser otra vez futbolista? Sí, claro. Sin dudarlo. Sí, sin dudarlo. Y se lo recomendarías a tu hijo. Sí, mi hijo intentó, mis dos hijos intentaron, el mayor intentó ahí en Monterrey, llegó hasta tercera división, después las puertas ya no se le abrieron, si él ese mejor se dedicó a estudiar, y es lo que ahorita está haciendo, ¿no? Ya está por su carrera de abogado y él es el que me ayuda en mi academia, ¿no? Él es siempre detrás de mí y me está ayudando mucho en la academia en sus tiempos libres. El otro empezó en Monterrey, me lo llevo a Puebla, cuando yo me fui a Puebla, juega allá en Puebla, regreso y se va a Tigres. Estuvo ahí en Tigres en la tercera. Hasta que escogió algo bueno el compadre. Estuvo todo el proceso en Tigres, en tercera, sub 17, sub 20, y bueno, le ofreció una beca en Estados Unidos y ¿sabes qué, papá? Creo que Nahuel nunca se va a retirar, entonces creo que mejor me voy. San Nahuel. Sí, entonces, sí, mejor yo le hablé con el hijijo, aprovecha esta oportunidad porque es muy difícil, digo, me encantaría verte de profesional, pero también analizas las opciones que tienes de frente, analizas el juego que está teniendo y bueno, a lo mejor puede estar dos años ahí y no va a pasar nada y vas a perder esta oportunidad de ir a estudiar. Entonces, mejor aprovechala y ya veremos qué pasa, a lo mejor se te abre una puerta en la MLS o a lo mejor cuando regreses, no sé, puede pasar mil. Pero ya ha estudiado y en Estados Unidos ya es una ventajota traer esa carrera allá y aparte, pues becado, ¿qué mejor? Sí, entonces. Estaría ganando más que lo de que un deportista de su edad con la beca que pagan allá. Es correcto. Más o menos. Pues, muchísimas gracias. No podemos acabar la plática aquí y duraría horas y horas y en mi caso estoy apasionado y empezaríamos a criticar y ahorita podemos debatir muchas cosas, pero no nos da el tiempo y pues muchas gracias por aceptar la invitación. No, no hombre, al contrario. Muchas gracias por el tiempo. Hay cosas que la gente no sabía que creo que ahorita ya resolvimos las dudas y siempre cierro con un futbolista como tú que tuviste la dicha de Dios, de ser futbolista. Yo creo que eres ejemplo, fuiste ejemplo y creo que será siendo ejemplo para muchos chavos que quieren tener ese sueño, no lo tocó, pero como les digo nunca se dejen provencidos, siempre hay una oportunidad. Claro. Y bueno, Juan de Dios, tus redes sociales, tus academias, lo que estás haciendo para que la gente se siga. Sí, bueno, tengo mi academia de porteros, solo de porteros, tenemos tres sedes en Esfera, en Zona Tech y en San Pedro. tenemos las redes sociales Academia JDI Barra tanto en Instagram como en Facebook y las personales JDI Barra me pueden encontrar en Instagram y bueno, ahí pueden encontrar información, los teléfonos, pueden mandar DMs y piden información acerca de ellas. Y te vemos también a tele, me comentabas. Sí, estoy trabajando en multimedios en la RG, ahí de dos a tres, ahí entramos en la polémica. Dale, cuando quieras una polémica de verdad, invítame, yo soy directo, directo. Ahorita tengo bien adentro con el llamado de Junes Mora a la selección, si tienes un debate, no hombre, te lo reviento. Bueno, se va a otro capítulo, gente, entonces ya saben, si les gustó, denle like, activen la campanita y Juan de Dios, muchísimas gracias por acompañarnos. al contrario, gracias. Hasta la próxima, Máñi Moraza, Ahorita.